El delito se tipifica como robo, dependiendo de si es con violencia o no, con arma blanca o de fuego, si se trata de un ladrón en solitario o si se organizó con varios, si estuvo coludido con un policía, etc. Se van agravando las sanciones que podrían llegar incluso a varios años de cárcel. Pero en ninguna parte del Código Penal Federal, ni en los locales, aparece el delito de saqueo, hurto o atraco al Palacio. ¡Sí! ¡Al Palacio Legislativo de San Lázaro! Y es que estos saqueadores no son gente común y corriente. Bueno, ok, corriente sí, porque si eres diputado y le robas a la República hasta los muebles de la oficina que ocupaste, aprovechándote de que ya se acabó la legislatura, no solo es vulgar, es no tener más manera de justificarlo. O sea, como no es suficiente la jugosa dieta con sus respectivas prestaciones, el fondo para moches y hasta el bono de fin de sexenio. Reporteros y fotógrafos que cubren las actividades de la Cámara Baja consignaron que algunos legisladores se llevaron desde la silla donde se aplastaron hasta las televisiones y otros menajes palaciegos. Diríamos los millennials, ¡qué perro oso! Los leguleyos tendrían que poner a girar al hámster para determinar en qué delito encuadrar la conducta anteriormente referida y si las penas se agravan por ser cometidas por los representantes del pueblo. Luego entraríamos por enésima vez en la disertación constitucional de si eliminar o no la inmunidad procesal, mejor conocida como fuero. Y tomar en cuenta que el ilícito se perpetró cuando los transgresores aún gozaban del fuero cuya vigencia expira para estos legisladores el 31 de agosto. Al tiempo, el Palacio de San Lázaro va quedando como un cascarón de huevo. Saquear es impresentable.